Muy buenos días, bueno, pues acaban de nacer y ya están generando problemas, problemas sin sentido, problemas de miedo, problemas de miedo por parte de la propia gestora, ¿vale? Que ha, bueno, pues que gestiona el ETF, o sea, que lo ha solicitado, que quiere sacarlo adelante, bueno, pues muchos usuarios de Vanguard ya han decidido salirse, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tampoco se van a poder adquirirse, aparte de en su propia plataforma, ¿vale? La gestora no permite la compra de su propio ETF al contado en su plataforma, ¿vale? Es decir, Vanguard en su plataforma no permite la compra, pero además tampoco parece ser que va a estar en los corretajes de Citi, Merrill Lynch, Edward Jones y UBS. O sea, pero bueno, esto es tremendo, o sea, según el informe que The Wall Street Journal dijo que ofrecerá los nuevos ETF al contado, que no ofrecerá los ETF al contado en su plataforma de corretaje, ya que no se alinean con sus ofertas tradicionales. ¡Guau! Es decir, tú la puedes comprar desde otro sitio, pero desde la suya, ¿no? Es como diciendo, vale, sí, yo lo saco, pero a mí que no me metan en el lío. Pero, ¿pero esto qué coño es? ¿Pero qué está pasando? Cuidado con estas cosas, porque a mí me gustan muy, muy poquito. Muy poquito, ¿vale? Muy, muy poquito. ¡Ojo! Vale, respecto a... ¡Bam! Bueno, Coinbase que registro estas ventas, ya lo vimos ayer. Esto, 2.400 millones de opciones que están venciendo a lo largo del día de hoy. Por la mañana han empezado los primeros vencimientos. 1.680 son de Bitcoin. Bueno, son a la baja. Evidentemente estamos en una zona de techo y, bueno, pues tienen un cierto nivel de baja. Y volumen, volumen de los ETFs. Toma ya, comienzan con fuerza. 4.500 millones en el primer día. Se hablaba de eso, unos 3.000 millones para lo largo de la semana. Lopage, bueno, de estos 4.500 millones hay cosas que no son verdad, ¿vale? Porque de Grayscale ha salido bastante pasta. Y hay que tener mucho, mucho ojo. Vamos a ver cómo se mantiene esto la semana que viene, que es cuando vamos a ver de verdad el movimiento. Pero hay que tener en cuenta que de Grayscale, porque cobran un 1.5 de comisión por gestión, se ha ido mucho, se ha ido a ARK, se ha ido al propio BlackRock, que tiene un 0.30, ¿sabes? O sea, entonces, claro, y dices, joder, del 1.5 a un 0.30, es un mundo, señores, es un mundo. Sobre todo cuando tienes pasta de verdad. Estamos hablando de muchos miles de millones, ¿vale? Entonces, es lógico que cojan y se pierden de uno a otro. Está claro. Grayscale ha conseguido lo que quería, ha conseguido los ETFs, pero su objetivo no era el ETF en sí. Era Bitcoin, ¿vale? El soporte de Bitcoin. Bien, y hablando de soportes y de cosas recién nacidas, pues hablemos un poquito del último intento de frecuernación Inbrito, que están intentando hacer Borja y su mujer. Ya os lo dije ahí en el vídeo de ayer. Chicos, de verdad, yo os agradezco todo lo que decís, comentarios fantásticos, muchos comentarios de ánimo, pero aquí no hace falta ánimo. Lo que hace falta es pasta. Entonces, en el día de ayer, bueno, pues ya se ha abierto la lata, ya hay 305 euros de recaudación, pero esto no es nada. De verdad, ¿vale? Mira, aquí tenemos a Alberto, a un anónimo, tenemos a Íñigo, tenemos a Borja, tenemos a Gabriel, ¿vale? Gente que se está mojando, de verdad. Venga, chicos, animaros, darlo todo, darlo todo, darlo todo. Bueno, todo, a ver, darlo cada uno lo que pueda, ¿vale? Pues ahí ya tenemos seis valientes, seis cracks que están dando caña, ¿vale? De verdad, vamos a ir a poner ahora en Discord unos wallets de USDT en diferentes redes, ¿vale? Para que, bueno, pues cada uno pueda elegir la red que más le convenga para hacer algún traspaso, ¿vale? Que yo sé que, bueno, algunos no tenéis para poder hacer o con las tarjetas no funcionan bien o no queréis hacerlo con tarjeta y preferís hacerlo con cripto. Bueno, pues venga, chicos, de verdad, animaros que esto sí vale la pena. Esto sí vale la pena. Vamos a tener un tiburoncillo, ¿vale? Les recuerdo que Borja no es un cualquiera, o sea, Borja es un chico que ya con nosotros en la comunidad ya va un montón de tiempo, que es VIP, es alumno, que no hace más que pelearse todo el día con el mercado para intentar sacar un centavo más cada día para, bueno, poder sacar adelante ese proyecto de vida. Así que, venga, chicos, adelante y darle caña. Os dejo por aquí debajo el link. Venga, vamos al mercado. ¿Qué pasa con el mercado? Bueno, pues que de momento Bitcoin tocó, profundizó un poquito en el TP3 y se nos viene un poquito abajo. Es algo normal. Estamos todavía en los primeros días, la resaca de los ETFs, cuando el mercado todo esto ya lo diluya de una forma, pues se da la cuenta que está en la zona de resistencia y podemos bajar a alguno de los soportes que tenemos por debajo. Es un poco lo que yo personalmente ya espero. Tengo una parte de la operación que tenía en largos de Bitcoin que no la he vendido, que evidentemente está en positivo porque está comprada en la zona de 40, así que mientras no se acerque a la zona de 40 no tiene ningún sentido venderla. ¿Por qué? Porque podemos irnos también a la parte superior. ¿Cuándo la voy a vender yo en todo caso? Cuando perdamos este inicio que en este país estaba la que inició, esta subida, que nos ha llevado a ese día, pues si perdemos esa mecha, los 43.227, a partir de 43.220 lo tengo para que se venda. ¿Por qué? Porque normalmente entiendo que si perdemos eso nos vamos a venir a la zona de 40, 41. Entonces ya si me vale la pena lo vendo y ya poder recomprar si quiero de esa parte ahí. Porque una parte, ya os dije que ya la vendí ayer, ahí en 48.500, así que bueno, pues tranquilidad y punto. Yo es como trabajo y siempre en pos de un beneficio, pero no es todo tan bonito. Muchas veces las cosas no salen bien y también hay pérdidas, ¿vale? Eso que no se os olvide jamás, porque yo creo que es algo que se nos olvida con bastante facilidad. Tenemos poca memoria histórica y las pérdidas también están ahí, ¿vale? Hay que gestionarlas correctamente y si las gestionas bien saldrás ganando. Bien, dicho esto, de momento tenemos una zona de soporte súper importante, bueno, súper importante, súper interesante más bien, en 44.500. Siguiente zona, ya para mí como soporte, ¿vale? Ya la zona de 41, entre 40.500 y 41.500. Eso en cuanto a Bitcoin. En cuanto al total market seguimos por encima de un 1.7. Sorprendentemente, a mí me sigue sorprendiendo, ¿vale? Que aguantemos ahí y no hayamos bajado a probar por lo menos el 1.6 otra vez. Bueno, a ver, lo hemos probado hace tres días, tampoco es para volvernos locos, pero bueno, de momento, joder, está aguantando muy, muy bien, sorprendentemente bien. Creo que a la espera de números de los ETFs y ver un poquito cómo funciona el mercado y de qué pie cogean cada uno y cómo pajea este mercadillo, ¿vale? Por otra parte, bueno, la dominancia de Bitcoin que sigue cayendo, como debe de ser. Ya dije, yo espero que se venga más o menos aquí a la zona de 52. Y una vez que llegue al 52 plano, a ver si ahí empieza a reaccionar otra vez. Ya veremos a ver. Lo importante es que creo que hará un máximo por encima de la zona de 51.20. ¿Veis que aquí tuvo un pico y este apoyo clavadito? Pues bueno, yo ahora creo que se vendrá más o menos a hacer aquí 52. Y en el que esté en 52, volverá a rebotar al alza. Las consecuencias, dependiendo de cómo esté el mercado. El dólar index, por su parte, bueno, pues ha estado relajadito en estos días. Está aquí, bueno, pues en una zona lateral. Hoy vuelve a ir un poquitito al alza, pero muy suavecito. Lo que necesitamos es que el dólar suba o baje, pero que lo haga de forma suave. Que sea un porcentaje muy chiquitito, muy chiquitito. Que haga trabajo de hormiguita. Vale, bueno, en cuanto a las altcoins, vamos a ir a la parte más negativa, que es poca. Bueno, naca. Bueno, coño, esto es mi cartera, joder. Bueno, dentro de nuestra cartera, miento. Tenemos unas cuantas en rojo y tenemos unas pocas en verde. Ahí estamos, el día de hoy. Venga, vamos aquí a los pares de USD, que si no se nos va la pinza. Por cierto, los fondos de Bitcoin, ¿cómo están hoy? Bueno, de momento tenemos aquí un más 1,50, un 0,48, un 21%. Pero bueno, esto es como se cerraron a mí. A mí los cierres no me importa. Vamos a ver cómo abren hoy, es lo importante. Vamos aquí a esto. Ta, 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 pares USD. ¿Te quedas? Tengo alguna petición, que la harémos esta tarde, ¿vale? LPT, HNT, MASK, SIACOIN, FIRO PIPPLE y Litecoin a la cabeza. Enseguida perdemos el 5% de beneficios y ya pasamos enseguida al 3%, así que bueno. Litecoin rompiendo una zona que es bastante interesante. A partir de ahí, vamos a ver si llega a esos máximos que tiene en la zona de 78 y a partir de romper hacia los 90. Bueno, todavía hay que pelearlo un poco, ¿vale? Por su parte, bueno, STOR también anda por aquí, que es bastante interesante. A ver si nos ha venido a primera línea de soporte. Bueno, este mandil que hice aquí ya vamos a quitarlo porque no llegó arriba del todo y se quedó ahí el cabroncete. ¿Veis? No siempre todo sale como uno espera. Y como uno proyecta, oye, no se que jugamos, ¿veis? Como habéis podido ver, no se que jugamos. Bitcoin que está mirando por aquí, Bit2Me, bueno, vamos a la parte negativa que se va por ahora mismo. Está un poco neutral el mercado, ¿vale? Pero, vamos a quitar DOM, que lo han retirado. Pero ciertamente hay mucho intermedio acumulado, hay mucho nervio y mucha tensión en el mercado. Por ejemplo, las altcoins, si Bitcoin se queda estable, podrán meter un pepinazo importante. Y el haber estado yendo ayer, bueno, varios días seguidos, fijaros en Ethereum, cómo se ha movido, y en Ethereum Classic, ¿vale? Suele pasar, suele pasar previo a una mini altseason. Yo digo mini altseason porque la altseason de verdad es la que viene después del halving, viene posterior, ¿vale? La gorda, la de verdad. Pero todas estas hacen que vayamos llegando a precios súper importantes, ¿vale? Tenemos los cortos de Bitcoin, a mínimos históricos han ido a tocar prácticamente, otra vez, ¿vale? Y rebotan, pero bueno, vamos a ver cómo termina la cosa. Bonk, 9.87, después de tocar nuevamente la zona de soporte, claro, la vemos en diario y no parece mucho, la vemos en cuatro horas y vemos que ha sido una zona en la que he estado soportando, soportando, soportando. Resistencia, vuelve a tocar resistencia, venga. Pues ahora le toca ir un poquito abajo a recoger dinerito a ver si es capaz de, bueno, pues toda esta gente que está con esta meme, pues pueda hacer algo. Yo, a mí al final, mirad, lo que os digo, después de las payasadas que vemos en el mercado, después de las payasadas que vemos con la economía, después de las payasadas que vemos con los políticos, felicidades a los que ganen algo con una meme coin. Claro que sí, o sea, y no debemos desdeñarlas. Es una realidad del mercado que está ahí y no las podemos hacer de menos porque al final se gana pasta con ellas, ¿vale? ¿Qué es peligroso? Sí. ¿Más peligroso que en cualquier otra cosa? Sí, pero al final están ahí, ¿vale? Y, por ejemplo, Bonk, si ahora mismo le metes mil dólares, bueno, venga, cien dólares, vamos a volvernos locos, y dices, bueno, cuando llegue al máximo histórico, ¿qué llegará? Yo creo que llegará. Fijaros que tendrías 130%, o sea, tendrías tus mil dólares más mil trescientos más, dos mil trescientos. Pues no está nada mal, ¿eh? Yo creo que no está nada mal. Y eso es una meme coin, esto es un cachondeo. Pues el cachondeo te da eso, ¿vale? Yo, evidentemente, no os animo a que entréis en una meme coin. De hecho, no os animo a que entréis en nada. Lo que sí os animo es a que os forméis y os informéis. Con eso, a partir de ahí, poder tomar decisiones. Porque entrar en un mercado en el que no sabéis dónde está, por dónde te vienen las tortas, Madre de lo más hermoso. Bueno, Matrix, Velas, Bake, Wing, NTVR, BRA, VRA, y One Inch, que están aquí a la cabeza de las pérdidas. Bueno, pues tranquilidad, One Inch, por ejemplo, que después de toda esta subida tampoco pasa nada. Vamos a ir a diario y vamos a ponerlo correctamente. ¿Por qué? Porque la zona de resistencia que tenía la pasó, se apoyó en ella, y bueno, pues vuelve a la carga. Entonces, después de la subida que lleva dos días anteriores, que hoy caiga un 4.88, un 5, un 6, un 8, no pasa absolutamente nada, ¿vale? No importa. Ya seguirá su camino. Esto es una batalla que va de otra cosa, no va de instantáneamente. Mucha gente se pensaba que se iban a probar los ETFs de Bitcoin y que de forma instantánea en ese mismo momento ya íbamos a estar en 100.000. O en, bueno, instantáneamente no, en un par de semanas. Y esto no funciona así. Vamos a ver en los pares de Bitcoin cómo tenemos a nuestro amigo Monero. Monero, ¿vale? Vemos, al cabrón Z no llegó a la de 0.30, pero bueno, llegó a otras que es importante. Vemos cómo rebota. Tenemos Monero en diario, llevamos tres días Monero rebotando. Y vemos cómo efectivamente Bitcoin empieza a caer, tuvo un pinchazo, empieza a caer. Y ya Monero se adelantó y nos dijo, oye, que si yo hago una vela verde contra Bitcoin, vendrá después. Estoy en una zona de soporte y Bitcoin está en una zona de resistencia. Y yo hago una vela verde, pues ahora lleva dos velas verdes más. Y Bitcoin nos genera dos velas rojas. Más ayer hablábamos de que esta vela en cuestión ha tocado una resistencia. Y, bueno, pues puede ser un dojo, un martillo, un martillo más bien, invertido. Que lo que hace es marcarnos un techo y pues que podamos caer. Y que el día de hoy debía de ser una vela roja. Bueno, pues de momento estamos siendo una vela roja. Es poquito. Ha estado como en uno y medio de pérdida. Bueno, tampoco es nada del otro mundo. Pero lo digo para que vayáis grabándoos estos pequeños esquemas. Sobre todo los nuevos, los que lleváis tiempo. Ya sé que lo sabéis. Pero aquí hay que preocuparse por la gente nueva, chicos. Si conseguimos, cuanta más gente que sepa lo que hace conseguimos en este mercado, mejor irá para todos este mercado. Y esto es así. Eso es una realidad. Así que, bueno, os vuelvo a recordar el último intento de fecundación in vitro para Verónica y Borja. Vamos a pegarles una ayudita. Ahora os pego en el canal de Discord las wallets. Os las pegaré aquí debajo también. Y, bueno, pues, venga, animaros. Y ahí tenéis el link. Darle caña y echar un cable. Que para estas cosas sí vale la pena. Si no invertimos en vida, ¿en qué cojones vamos a invertir? No vamos a invertir en una puta mierda. Y no vamos a ser capaces de ganar una puta mierda. Así que, bueno, chicos, chicas. Luego debo siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.